Y lo que ha traído un poquito de comentarios encontrados en esta semana fue el anuncio de la Lidon. Ellos anunciaron varios eventos que tendrán a nivel internacional. Pero a la gente le ha chocado sobre todo el que tiene que ver con la serie del Caribe que se la van a llevar a Miami. Si bien es cierto que tal vez no hay un compromiso estatal con la Lidon que te obligue a hacer un evento en el país de origen. Pero me hubiera gustado haber entrevistado a alguien que tenga que ver con las decisiones que se tomaron. Pero la realidad es que cuando tú haces un evento deportivo como la serie del Caribe una de las cosas que más impacta es la economía del país sede. Entonces en este caso, que la sede le corresponde a la República Dominicana la Liga ha decidido llevarse el evento a Miami porque no es un secreto para nadie que los eventos deportivos que se están dando en los Estados Unidos sobre la República Dominicana en los Estados Unidos como el mundial, bueno, de la MLB en este caso como lo que fue el mundial de béisbol y el pasado evento de serie de titanes en la ciudad de Nueva York han sido extremadamente exitosos. Claro. Entonces, eso no está en duda. Pero es interesante entender esta estrategia de llevarte la sede de la serie del Caribe tal vez te pudiste haber llevado otro evento para allá como ellos mismos anunciaron como el señor Vitello anunció tal vez algunos cuantos juegos del Rauch Robin pero habría que cuantificar cuál sería el impacto económico que dejará de percibir la República Dominicana o si eso está contemplado porque estamos hablando Lo primero es que es un... A lo mejor que es... Voy a tratar de darle un... Tratar de entenderlo a lo mejor, aunque el evento no se haga aquí a lo mejor la facturación es tan importante en la ciudad de Miami que está demostrado que se dan de manera muy exitosa que a lo mejor ese impacto pudiera estar permeando la República Dominicana Lo dudo porque al final cuando hablamos de un impacto económico de un evento de esa magnitud Estamos hablando de turismo Estamos hablando de turismo y de toda esa economía colateral que se da alrededor del evento Ahora, no deja de ser un negocio con fines de lucro la serie del Caribe y si para los responsables de este evento le es mucho más rentable llevárselo para allá la realidad es que no están haciendo nada ilegal Ahora, es doloroso que tú como sede del país no puedas capitalizar Ahora, lo que es innovador porque lo que hemos visto en el pasado es que un país no puede organizar la serie del Caribe ¿Y entonces qué hace? Que se quita se va a un lado y la serie va y la organiza otro país que puede ser en algunos años fue en la Florida en otros años ha sido en México pero lo extraño del modelo es el año que le corresponde a República Dominicana República Dominicana la va a organizar pero en Miami eso es un poco lo que quizás choca al final yo estoy completamente de acuerdo contigo es un tema de negocio probablemente han tirado los números del ejercicio de hacerla en la República Dominicana versus hacerla en la Florida y parece que en los dos escenarios no hay posibilidad a la opción es una opción que es mucho más beneficiosa que la otra pero a Lidomi y al doctor Vitellio Mejía que se prepare porque de eso se va a estar hablando hasta la serie del Caribe vamos a estar hablando de eso ¿Cuándo es que tocaba la serie del Caribe aquí? ¿Es en el 26? ¿No es? No ahora o sea justamente ¿Es ahora? ¿Es en este mismo año que tocaba la serie del Caribe? Yo entiendo Ah bueno pues entonces ya que se prepare que eso hasta febrero no se va a estar hablando de otra cosa y va a haber muchos indignados pero al final señores Lidom que mucha gente lo reclama es una organización formada por seis equipos privados que pagan sus impuestos que tienen que ganar dinero y al final es eso eso es un evento de la Confederación del Caribe que se asignan fechas y Lidom está decidiendo que lo va a hacer en la Florida y tú pues te aseguro que la parte económica es la que está primando en esa decisión Así es Nos escribieron que habláramos del caso del hijo de Lebrón Bueno Ya llegó el final del programa pero yo te lo dejo a ti Muy breve muy breve porque la verdad es que nosotros no somos expertos en baloncetos y de hecho nos han acusado de eso No hablen de eso que ustedes no saben de eso Perfecto Y nosotros felices con que tú no lo recuerdes porque de verdad nosotros no sabemos de eso Lo que se está criticando por parte de expertos en el deporte es que la presión que ha ejercido Lebrón para que los Lakers contraten a su hijo sí o sí sí o sí es decir ahí no había ni que opción ni que bueno miren si si él es bueno y si a lo mejor puede hacer no 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 el hijo hay que contratarlo y hay que contratarlo aquí en los Lakers porque yo quiero jugar con él eso pienso que a la reputación y a la imagen y a la imagen del equipo le puede hacer un poco de daño porque es ustedes están poniendo por encima del interés del equipo están poniendo el deseo de un solo jugador si es el caso pero hay precedentes en otros deportes y de hecho en el básquetbol también de que es muy rentable desde el punto de vista de rating ver un padre y un hijo jugar en un mismo equipo se dio con el caso de los de Griffin cuando de verdad que el papá ya no estaba para jugar pero lo dejaron porque definitivamente era un espectáculo ver son casos muy escasos y se dan de todas maneras tú sabes que la gente está dando las vestiduras si se da como todo aparenta te aseguro que los rating explotarán aunque sea para criticarlo eso sí que no pierdan cuando estén jugando juntos porque tú sabes lo que va a pasar pero al final decisiones económicas obviamente que no lo iban a escoger en primera ronda porque él no es un prospecto de ese nivel creo que los Lakers en ese sentido se cuidaron esperaron una segunda ronda lo escogieron y ahora padre e hijo están en el mismo equipo habrá que ver en qué momentos y en qué condiciones se dan para que los dos jueguen en el mismo partido pero señores recuérdense el deporte es negocio y siempre se va a intentar vamos a durar tres días hablando de la escogencia del hijo de Lebrón un equipo que no llegó ni siquiera a la postemporada entonces esas también son decisiones que se toman para poner los equipos en la palestra pública así que nada se terminó señores el programa del día de hoy agradecer a lubricantes Amaly formulados para ser el mejor también a laboratorios clínicos Patria Rivas tu mejor resultado y al TIS hechos de vida hechos de fibra gracias Manuel Rivera por acompañarnos en este viernes saludo a Rafael Fernández que nos dejó votado aquí se fue para Capcana gracias Claudio Irujo y se termina el programa del día de hoy agradecer a la asociación La Nacional tu centro financiero familiar donde todo es más fácil y a los supermercados nacional que son la gran diferencia el próximo lunes Dios mediante por aquí estaremos 11 de la mañana en otro almuerzo de negocios vamos a ver si Rafa llega porque ese es otro a lo mejor se corre a lo mejor se corre y se queda el lunes por allá también déjamelo llévatelo por favor entra ahora y síguelo